¡Tiempo! Hola, bienvenidos al podcast Parloteo y a este tercer episodio. Mi nombre es Jess y el día de hoy me encuentro con mis amigos Alex y Dani. Antes de empezar, quiero recordarles que le den like al video, que pasen a nuestras redes sociales y que por favor se suscriban a nuestras redes como Spotify, YouTube, Google Podcast, entre otros más. Así es, amiguitos. Apóyennos, retroalimentarnos, compártanlo. Si no les gusta, compártanlo con quien más odian. Y si les gusta, compártanlo a quien más aman. Y bueno amigos, revienten ese botón de like. ¿Qué vamos a hablar hoy, amiguitos? Este día, bueno, este capítulo hemos preparado el tema de enfermedades mentales. ¿Qué estuvimos viendo y estuvimos investigando? Como parte de la investigación de una forma formal, hay que darle el contexto de qué son. Ok. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tienen como entendido que las enfermedades mentales o enfermedades no transmisibles, se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, que en este caso podrían ser cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, lesiones y trastornos de salud mental. Nosotros nos vamos a enfocar en la salud mental, por lo que el Alex investigó un poquito más sobre algunos trastornos mentales raros. No sé cómo tú podrías llamarles. Sí. Los humanos usuales, ¿no? Básicamente, exactamente, porque estamos acostumbrados a lo normal, que es la esquizofrenia, que puede ser de trastornos de bipolaridad, gente de lo que son los trastornos que hablábamos hace rato, de la ansiedad, de lo que es, ¿cómo se llama? La bulimia, anorexia. Lo que son los trastornos, ¿no? Tengo otro concepto. De la bulimia, anorexia, y ahorita una que está circulando mucho en TikTok que he visto, que se está hablando mucho, que son los atracones, también creo que entra dentro de la trastornos. Es un atracón. Eso sí no lo soy. Ah, oye, no es como el tipo de... Leí algo que le llaman secuestro de la amígdala, ¿no es eso? No sé cuál sea el secuestro de la amígdala, no sé si tenga referencia y quizás es lo mismo. O sea, básicamente, los atracones se da mucho... Dicen que ese trastorno se da más a las mujeres, sin embargo, también se le puede dar a los hombres. Y básicamente es una persona que por ansiedad, por estrés y otros factores, tienden a comer demasiado. O sea, comen demasiado, 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 demasiado en un lapso de tiempo. Y ya después, bueno, se sienten culpables. O sea, suponiendo, no sé, Alvaradito está súper estresado, tiene problemas, tiene X, Y, B situaciones, y quizás el coma saludable o coma normal, pero en ese momento le da un atracón y se come una pizza completa, unas papas, un refresco de dos litros y medio, unas donas, y así, o sea, empieza a comer, a comer, a comer. Entonces, a eso se le llama como... O sea, estás exponiéndome... No, 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 como ejemplo. Me estás exponiendo y estás diciendo que... O sea, te estás burlando del problema que tengo. Estoy sufriendo de acoso de una persona que dice que me ve a través de mi ventana y tú te burlas. Este, cualquier cual parecido a la realidad... No, la verdad es que no, no me estoy burlando. O sea, estoy explicándolo como parte de las TAG, que había visto que era. O sea, entra dentro de un trastorno alimenticio junto con la anorexia, junto con la bulimia. O sea, son como parte de... Vale, no, pues no había oído de eso, pero creo que usualmente la gente utiliza la comida como una forma de escape. Sí, sí, sí. Usualmente es este de que te sientes enojado, deprimido, ansioso, y ahí vas a comer. ¿Por qué? Porque la comida te da un estímulo inmediato, ¿no? Un estímulo de felicidad inmediato que te hace sentir más. Te sientes como satisfecho, ¿no? Por algún punto, en algún punto te sientes satisfecho. Ya después puedes caer en la realidad de que no era la mejor forma y es ahí donde te sientes más desvido o más estresado. Sí, o sea, es un círculo realmente. O sea, si lo ves de alguna forma, es un círculo de nunca acabar. Por eso es tan importante el tratarse en ese y en otro tipo de trastornos. En estos atracones, ¿qué se consume más? ¿Alimentos salados? ¿Alimentos dulces? ¿Con exceso de azúcar? Supongo que más los dulces, ¿no? ¿Qué es lo que más gusta? Bueno, es que depende mucho de las personas, pero lo que se consume más son los alimentos chatarra. Ok, pues bueno, para no desviarnos del tema, ya estamos hablando de la atención. Deberíamos invitar un trílogo. Encontré otro concepto de las enfermedades mentales. Dice, las enfermedades mentales o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, como una enfermedad crónica. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y la función de cada día. Este es el concepto que yo encontré. Como les mencionábamos, hay enfermedades mentales que son muy populares o que son más sonadas, como lo es la ansiedad, como lo que es el trastorno bipolar, los trastornos alimenticios que estábamos hablando hace un momento, el estrés, trastornos como la esquizofrenia, que no son menos agresivos, pero sí son un poco más conocidos. Vaya, de entre las enfermedades mentales son de las que más se ha estudiado. Aunque quizá no se tenga tanto avance, pero llega a haber medicamentos que pueden aliviar síntomas de estas enfermedades. Pero de las enfermedades que pude revisar o encontrar, son enfermedades de las cuales no se dan muy frecuentemente en la gente, por lo que no hay tanta investigación al respecto de ellas. Para dar un preámbulo, hay una enfermedad llamada paranestesia reduplicativa. Se trata de que el paciente cree estar en su cuarto, casa, en un hospital, en su oficina o incluso en el lugar donde vive, en la ciudad donde vive, pero él cree que no es el lugar real, sino que ha sido duplicado. ¿Y cómo es que llega a este criterio? Pues llega a este criterio porque, según él, ve cosas que no corresponden a la realidad, como, no sé, que él no dejaría las llaves en tal lugar porque, pues, él no acostumbra dejarlas allí. Entonces, eso es algo que denota que no es el lugar adecuado. O no sé, que la tele está un poco chueca y él no la pone así. Entonces, eso le hace a él pensar y creer que está en un lugar duplicado, que está en un segundo lugar que no es el real, que no es realmente su casa. En este trastorno, ¿no crees que vaya de la mano junto al trastorno obsesivo-compulsivo? Que estas personas tratan de dejar todo, o bueno, más bien el trastorno se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores que provocan comportamientos compulsivos. No sé, que si ven algo desacomodado lo tienen que volver a acomodar, que si, este, que, por ejemplo, las llaves tienen que ir en cierto lugar, en cierta posición, la comida debe de cocinarse con cierto proceso. ¿No crees que tenga que ver con ese? Yo digo que como tal no tiene que ver porque esta gente, pues, sabemos que tiene costumbres muy arraigadas. Lo de los talks que mencionas del trastorno obsesivo-compulsivo, pero esta gente en particular creen que están como en un lugar que no es donde deberían de estar. O sea, que hay una realidad diferente que duplicó ese lugar en donde están, pero no se encuentran en el escenario en el que realmente deben de estar. O sea, si es tu casa, pero te pones a pensar y dices, no, o sea, si es mi casa, pero a lo mejor no es esta y estoy en la que es falsa, ¿no? Por ejemplo, como tal lo explica el amigo San Google, dice que es la creencia delirante de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existen en dos o más espacios simultáneamente o bien que ha quedado reubicado en otro lugar, ¿vale? Entonces, es como que una especie de delirio y de preguntarse constantemente si están en el lugar adecuado y aunque sepan que están en su casa, creen que no es su casa. Es como una constante reafirmación de si estoy, no estoy, si estoy, no estoy. Y realmente es algo que te genera el estrés de no saber cuál es la realidad, no saber o no tener la certeza de que está pasando correctamente como lo tenías planeado, como lo quieras. Es correcto. Y hay otras enfermedades. Yo en lo personal intenté ver... Yo no sé si tenga que ver. Pero, o si estén muy asociadas, pero yo había visto una que se llama síndrome del doble, que básicamente son aquellas personas que piensan que existe una persona igual a ella. O sea, como que es su doble. Que no se idénticamente... ¿Dople? ¿Algo así se llama? Creo que sí, ajá, también así los llaman. O sea, comúnmente se conoce como el síndrome del doble. Y es aquella persona que sufre el síndrome, tiene creencias genuinas de que existe un doble que luce idénticamente como él, pero que tiene otra personalidad o una vida diferente. Por ejemplo, dicen que han encontrado algunas veces que el doble puede ser un familiar cercano o un extraño. Entonces, no sé si tengo que ver. Esas personas creo que están diagnosticadas con bipolaridad y esquizofrenia. Pues pobrecitos. Imagínate dos albas en este mundo, no, hombre, ¿no? No, hombre. Salvenos. Uy, perdón. Discúlpeme usted, ha de ser una muy buena persona. La que se disfraza de furro por las noches y sale a su casa. Eso, de furro. No, ese es Alex. Recordemos que dijo que el día de hoy iba a despedir el podcast con voz de Lali y vestido de furro. No, no, no. El Alex tú lo disfrazaste de gato para poderlo ser organizado. Oye, hablando de eso de lo de furros, ¿creen que entre dentro de un trastorno o algo así? Yo no creo. No creo. Creo que la gente en la actualidad ha tenido mucho tiempo de inventarse cosas con la intención de parecer diferente a los demás. Pero toda la gente debe saber que por más diferente que quieras parecer, va a haber gente como tú que quiere ser diferente, a lo cual vas a terminar siendo igual que un grupo. Ok. Entonces, esa obsesión de querer ser diferente a los demás creo que ha llevado a... Es mi punto de vista, ¿eh? Y no corresponde a los intereses de Parlo. Gracias, gracias, gracias. Creo que la gente al querer ser diferente se ha inventado cada cosa. No sé por qué el ser humano quiere salirse de un grupo cuando nuestra naturaleza es estar como grupo. Lo peor es que al querer salirse de un grupo, en este caso lo que dicen los furros, que es gente que se siente animal, al salirse de un grupo buscas que se normalice y al quererse normalizar, pues vas a volver a un grupo. ¿Por qué? Porque necesitas, como el ser humano siempre ha sido social, pues obviamente necesitas estar dentro de un grupo. Como, por ejemplo, ahorita todos, todos permanecemos una... formamos parte de una sociedad, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que la gente quiera ser tan diferente a los demás, que de todos modos terminan siendo iguales que alguien que corresponde a sus propios... a los mismos ideales que el otro. Entonces, no sé. Digo, creo, a lo mejor estoy mal en la razón por la que hagan eso, pero desde mi punto de vista creo que ya salió mucho de control. Todas las subramas y ramas que hay sobre las... pues sobre los gustos de tanto sexuales como de atracción. Y no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿no? En esta vida yo siempre he sabido y pensado que cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no afectes a los demás. Pero desde mi punto de vista propio, personal, individual, ya es una exageración. No sé ustedes. Estoy leyendo aquí y supuestamente esto es una subcultura. Entonces, supongo que si es una subcultura, son personas que gustan de disfrazarse, ¿no? O gustan de andar con una bocada. Entonces, sí, no creo que tenga que ver con ningún problema mental. Así como lo quiere ver... No, 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 yo lo pregunto. O sea... Escudarse detrás de que son unos... No, 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 para nada. Nunca he dicho eso. Es como otra moda, ¿no? Como... Sí. En su momento los hemos... Ajá, o sea, yo solamente tenía la curiosidad... Los hemos que fueron golpeados y agredidos por los punquetos, tarquetos y no es que más. Eso mero. Hay otra enfermedad de las cuales yo pude encontrar. Bien cortando el tema. Hay una que se llama síndrome de Landau-Kleffner. Lo pueden buscar con doble F y K. Landau-Kleffner, que se da generalmente a niños entre la edad de 5 años, que les hace perder la capacidad de expresarse. Es decir, hablar. Y también, no solamente no pueden hablar, sino no entienden lo que uno les dice. Es decir, como que corta la comunicación o esa parte del cerebro que se dedica a decodificar el mensaje y a dar un mensaje. Esta enfermedad es, por así decirlo, pasajera, pero el problema es de que regresa. Es decir, se te va un tiempo, pero vuelve a regresar. O sea, usualmente lo que se hace en contra o para remediar esto es que se enseña un lenguaje de señas muy básico. O sea, no es como lenguaje de señas de la gente sordomura, sino de muy básico, como con palabras y con expresiones muy básicas. Como por ejemplo, cuando vas a un país diferente, ¿qué necesitas? ¿Cómo pedir comida? ¿Cómo pedir agua? ¿Cómo ir al baño? ¿Cómo decir hola? Cosas muy básicas. Es lo que se hace en contra de esta enfermedad. Ahora sí que, pues en el cerebro está todo. Desde qué somos, cómo pensamos, cómo vemos, cómo decodificamos el mundo. Entonces, que te estén truncando la forma de comunicarte, creo que es de las cosas más feas. No sé, ¿qué piensan ustedes? No, está cañando. Pues sí. Pues yo digo que ajá. Yo digo que ajá. O sea, solamente a los niños. O sea, cuando esas personas crecen, digamos se les quita o algo así. O aún en su vida adulta pueden seguir con este síndrome. Pues supuestamente se les quita durante un momento, pero de todos modos vuelve la enfermedad. O sea, no es como que se les quita por un tiempo. Es como puede ser el hipo de edad. Y puedes pasar un tiempo y ya después. Otra vez puede llegar. Otra enfermedad más fea se llama síndrome Lesch. Hay mis nombres raros. Síndrome Lesch-Nihan. O mejor o más fácil. Se llama autofagia. Como lo indica es que la persona se mutila. La persona se mutila y se come a sí misma. O sea, ellos tienen la necesidad de arrancarse partes del cuerpo, pero comérselas. Una vez que logran hacerlo, es decir, que ven su mano y se arrancan el dedo y a sí mismo se lo comen. O sea, ni siquiera son así como los caníbales que su intención es preparar la carne y cosas así. Aquí ellos se arrancan pedazos de su piel, de su carne, sus músculos y se lo comen. Bien, una vez ellos hacen esto, sienten una liberación de placer, de alivio, de todo ese estrés que es la necesidad. Es como cuando tienes mucha sed. Tienes mucha sed y estás tan sediento y cuando tomas el agua, ¿cómo sientes? ¿Cómo se recorre el cuerpo, el alivio, el descanso? Es lo que ellos sienten. Pero en esto debe ser muy difícil, ¿no? Porque no creo que sea así totalmente sencillo. Porque, por ejemplo, te comes tu mano y, ok, tienes todavía la otra. Pero, ¿qué tal si te comes la otra mano y luego qué sigue? ¿Cómo te vas a seguir cortando partes del cuerpo si ya no tienes manos? No, pero pon tú que no es de tajo. O sea, no es así como que vayas por orden, ¿no? No, pues si empiezo por el dedo meñique, ¿no? Después me sigue el dedo anular, ¿no? O sea, la parte o la cosa que quieran morder, ellos la muerden. O sea, puede ser desde su palma, de su mano. Y no significa que arranquen el pedazo completo. Un cachito, ¿no? Un pedazo de piel. O pueden agarrar la parte de un dedo o comerse todo un dedo. Esta enfermedad no tiene cura. La única solución que hacían o hacen con esta gente es arrancarle los dientes. Ay, no, te pases. ¿Se arrancan los dientes? O sea, le quitan los dientes. O sea, no se los arrancan ellos. Ajá, una posible solución es quitarle los dientes. Ah, ok. Para evitar que se estén comiendo a sí mismos. Pero ahí, ¿qué no sería muy ilógico? Vas al dentista, te ponen una dentadura y ya puedes seguir. O la otra agarras, mochas tu partecita. Obviamente, dejando al último las manitas, vas mochando tu partecita del cuerpo que quieres, la metes a la licuadora, te preparas un rico batido, te lo tomas y ya está. Alvaro, dándoles alusiones a los que tienen este síndrome de cómo lo pueden hacer. Yo supongo que la gente lo que quiere es buscar escuras, ¿no? No, opciones de cómo seguir, Alvaro. Pues es que hay que ser visionarios, hay que ir más allá. Pues digo, ¿para qué quieres los dientes si puedes hacer? No se detengan en un dedo solamente, pueden hacerse uno. Lo puedes hacer de fresa, chocolate. Y ya le pones tu toque especial, ¿no? Así como los helados que ya hay de mazapán. ¿Qué? Y ya después le ponen el toque especial, un dedito. Sí, sí, sí. No, pero en sí la intención es buscar una cura y pues obviamente esta gente también no es como que esté contenta de estarse mutilando, ¿no? Hay otra enfermedad que es muy similar que es este desorden de la, ¿qué? Desorden de identidad de la integración corporal. Y es gente que desde pequeña, desde que son chicos, fantasean en amputarse órganos también. Bueno, no órganos, sino amputarse extremidades. No para comérselos, sino simplemente para verse sin ellas, ¿no? Porque son gente que ansía no tener una mano, ansía no tener piernas, ansía no tener brazos. Y pues usualmente como no hay gente o doctor que se preste a mutilar órganos que pues están completamente sanos, pues ya cuando son adultos. Como hacen ellos mismos, wow. Bueno, depende porque si te vas a Guerrero, allá vas con uno de esos señores honestos y le dices, oiga, ¿me puede ayudar a mutilarme esta parte del cuerpo? Sí, si te inyectan aceite de motor que no te quiten una manita. ¿Para qué conformarse con Guerrero? Podemos ir al norte del país y ahí bien fácil y rápido. Bueno, pues ojalá que aquí en México nadie se enferme de eso, porque hay otra enfermedad que se llamaba Cotar. Ah, sí, sí, sí. Como el perro de Cotar. Los muertos vivientes, ¿no? Es Cotar. Sí, es exactamente como dice Nayi, es gente que tiene la sensación de que está muerta. Es gente que se ve a sí mismo en un espejo como un cadáver que se está pudriendo, que tiene pues este, pues ya todos estos síntomas de un cadáver podrido, que tiene gusanos, que se ven a sí mismos como ya un zombie, por así decirlo. Es gente que, es como la gente que es bulímica o como la vigorexia, que a sí mismo se ven como su contraparte, los que están súper mamadísimos, que se ven todos flacos y los que están súper flacos, que se ven todos gordos. Ellos a sí mismos se ven como un cadáver. En el espejo, no sé, alguien que esté muy muy flaquito se puede ver muy gordito, ¿no? Y viceversa. Alguien que esté muy gordito se ve muy flaquito. Correcto, correcto. Entonces en este caso ellos se ven como un cadáver viviente. ¿Qué es, Alba? Nada, 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 sigue, sigue, sigue. También investigué sobre algo que no es como una enfermedad, pero tiene que ver mucho con la cultura del país. En este caso, decían, en China se tiene mucho la creencia de que el semen es la vitalidad de un hombre. O sea, que, pues, como tal, tu semen es lo que te da la fuerza y la energía y la, pues sí, lo que mueve tu cuerpo. Entonces, esta gente empezó, o sea, por todas esas creencias, ellos empezaban o tenían un gran miedo de, pues, al tener relaciones sexuales, pues, terminar, ¿no? O tener eyaculación porque sentían que podían estar muriendo. Entonces, esa es una especie de creencia. No es una enfermedad, sino es una creencia colectiva que se ha llevado, pues, a lo largo del tiempo con ellos. Entonces, también, pues, en base a lo mismo, pues, hacen diferentes platillos. Por ejemplo, hay un platillo allí que es este semen de tigre con la intención de que, pues, eso te va a dar vitalidad, te va a dar fuerza, ¿no? Haciendo otra vez referencia a Nayelito Furro, que le gusta vestirse de tigre. Y, por ejemplo, también se hace esto en la India. Tremendo delay que maneja. Sí, está medio retrasado el sonido de Nayelito. Ayer estaba súper robótica y hoy estoy, no. Ya vas en camino a volverte robot otra vez. También voy a volver a... Las fallas. Eres como la cenicienta después de las once del mediodía, en lugar de ser humano, te vuelves robot. No, es que... Fíjate que a lo mejor te hace falta una actualización en tu software. Creo que es lo que voy a hacer ahorita, terminando el podcast, voy a... Deberías de inventar una nueva identidad sexual como robot. De hecho... No dudo que sí exista algo referente a... Alguna de las filias, ¿no? Ahí ha de... De haber como que una persona que... Que le excite los robots o algo así. Si les excitan los muertos o los perros. No, pues sí. De hecho, yo creo que sí, porque... No sé si es en Japón o en China que ya estaban introduciendo a los primeros robots sexuales. Ah, pero pues no con la intención de que parezcan robots, sino como humanos, ¿no? Pero estás cochando con un robot, amigo. Ah, pues sí, pero... Pero pues si fuese un gusto por los robots, pues buscas algo que parezca robot. Ah, no que asimile a un humano. O sea, por lo que entiendo, hace que se parezca mucho, mucho a un hombre o a una mujer. Y luego si llevas ese robot a China, dijiste, y le hacen transfusiones, va a tener mucha virilidad. También eso se lleva a cabo en la India. O sea, también tienen el mismo pensamiento, pero en lugar de que es con el semen, es con la orina. O sea, que... Ellos creen que la orina es lo que les da vitamina, fuerza. O sea, que tratan no... ¿Tratan de no orinar? Si orinan demasiado, sienten que pueden morir. Ay, qué feo. O sea, tratan de no orinar, básicamente. Ajá. Es correcto. Pero tratan de no orinar porque, pues, piensan que pueden morir, que se les va a ir la fuerza, que se les va a ir la vida y orinar. Pero otra vez, eso es falta de visión porque, ve, orinas en un vasito, haces orinoterapia, te lo tomas y listo. ¿Por qué los tres pensamos en tomar la orina? Hay algo mal en nosotros. Ese albita es un visionario. Debería ir a India a promover esos estilos de... De vida. Correcto. Y, pues, hay una enfermedad muy presente, muy actual, muy normalizada, de la cual usualmente la gente, pues, tiene mucha y poca información. Que es muy silenciosa y que es muy fatal, ¿no? Estamos hablando de la depresión. Ah, yo pensé que ibas a decir de la... De... ¿Cómo se llama? Múltiple identidad. Ya, ya no entro el chiste, olvídalo, olvídalo. Yo pensé que ibas a decir del feminismo, ya, perdón. No, no, no. No entro el chiste. No, no dio risa, lo siento. Por ahí habías investigado algo, Alba, sobre la estadística de... De suicidios. Mielito. Toda enojada. No, no, no. Es que estoy viendo que se me está cortando el audio. Sigue, sígue, Alet, sígue. No, pero sígue, Alet, sabe. Después del chiste muerto de Alvarado. Sigue. No, pues, es que dije, ¿qué tal si tiro mi chiste de las feministas? Y luego tú te enojas y me quieres echar a tu comunidad de furros. ¿Furros feministas, Abra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo que aclararte. Que luchan por un derecho igualitario entre macho y hembra. Que no tengo nada que ver con los furros, por favor. No me busquen en redes sociales. No, no me interesa nada que ver con los furros. Búsquenla como yes-furro. Furro. No, no, no. Pero creo que tú tenías... Yesi Furry. Yesi Furry. ¿Qué es eso? Nada. Pero ya, siguiendo con el tema, por favor, déjenme a la comunidad de furros ser felices. Tú tenías unas estadísticas, ¿no, Alba? Sobre la depresión y cosas así. Suicidio. Pero ya, ahorita ya quieren sacar ese tema. No, pero pues es una introducción. Es sobre la enfermedad de la depresión. La depresión, pues es algo que usualmente la gente dice, no, pues échale ganas. Hay que ser felices. No, distráite. No. Pero en sí la depresión puede manifestarse de muchas formas. Puede ser, pues, que tenga que ver con el estrés y las vivencias del día a día. Y hay enfermedad que puede ser clínica, que realmente tu cerebro no genere esa dopamina, esos químicos que te hacen ser feliz. Entonces, es por eso que digo que la gente tiene mucha y poca información sobre esta enfermedad. Yo creo que es un tema bastante complicado, bastante extenso. Y no sé cómo lo vean ustedes, pero podría ser que hagamos un capítulo que tenga que ver con todo esto. O sea, que hablemos sobre la depresión, sobre la ansiedad, el estrés. Entonces, una gran problemática que se ha estado dando, que es el suicidio. O sea, que viene de la mano con la depresión. O sea, pero creo que sí es un tema bastante amplio. Que como dice Alex, o sea, se tiene poca información, pero a la vez es mucha información. Ahorita, este, prácticamente ahorita yo he estado viendo de todas las enfermedades mentales. Y la gran mayoría presenta lo que viene siendo, o... Ata, espérame. Está buscando sus notas. Sí, mira, la mayoría viene siendo en episodios de depresión que pueden durar, digamos, días, meses, semanas. Entonces, todas esas enfermedades que conllevan en gran parte una depresión van encaminadas a un desenlace, ¿no? Que viene siendo un posible suicidio. Bueno, en el tema del suicidio, como bien lo dicen, pues estuve investigando un poco en base a la información que proporcionó la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Y dicen que el suicidio es un grave problema, ya que cada año cerca de 800 mil personas se quitan la vida a nivel mundial. Estamos hablando de que no son pocas. A lo cual, pues también, a las situaciones de emergencia como, este, desastres naturales, pandemias, y exactamente como esta actual pandemia, pues se han visto incrementados esos números. Estamos hablando que ahorita, mientras nosotros estamos hablando, cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. Y por cada persona que se está quitando la vida, hay 20 intentos más. O sea, es algo realmente impresionante que, pues, sí te pone a pensar cuántas personas. Qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, exacto. Qué es lo que está orillando a estas personas a recurrir a eso. Está feo. Bueno, pues sí, por ejemplo, hace rato hablé de estos países asiáticos. Allá viven con estrés, con una presión social y con una carga fuerte de obligaciones y, llámese escuela y trabajo, que es lo que desencadena también eso, ¿no? O sea, depende mucho de la cultura del país y depende mucho, pues, de las costumbres o también de lo clínico. Pero, por ejemplo, creo que se da muchísimo allá en los países asiáticos, pues, los suicidios, ¿no? Por ese mismo tema. No sé si sea por depresión, no creo que sea por depresión, pero creo que es más por toda la presión. Es por estrés, ¿no? Que cargan ellos como cultura. Pues, es que te digo que, o sea, estas organizaciones dicen que el principal problema es la depresión, que es el trastorno mental a nivel mundial el que ocupa el primer lugar. Entonces, pues, sí, tal vez el estrés influya, tal vez las presiones laborales, presiones sociales, todo influye a que conlleve a este desenlace, ¿no? Ajá. Entonces, yo te digo, investigué por este tema de las enfermedades mentales que dice que la depresión, entonces, dada la depresión, es lo que prácticamente llega a influir un poco más sobre que estas personas tomen esta decisión. Entonces, igual, no sé, habría que checar bien cuál es el país que ocupa el primer lugar en esto, porque yo nada más me dediqué a buscar aquí en México, que las tomé las cifras directamente de la página de Inegi, y esas son cifras del 2017, no estamos hablando de cifras actuales, que supongo que se han de ver aumentado. Yo creo que han incrementado. Por ejemplo, el suicidio se da entre los 15 y 29. Entre 15 y 29 años. ¿Tienes información sobre qué género es el que más...? Sí, entre los 15 y 29 años. Ajá. ¡Guau! Eso es lo que estoy haciendo, Neyelito, pero me estás interrumpiendo con tu delay. Uy, uy, uy. Lo siento, es que hay un gatito. Bueno, entonces, mira, te digo, entre los 15 y 29 años de edad es cuando se presenta el mayor índice de suicidios, y de ese porcentaje, como lo preguntabas, el mayor porcentaje es de hombres. ¡Oh, guau! Sí, es del 79%, sí, es más de los hombres que se intenten suicidar que de las mujeres. Entonces, también en los estados que se presenta un mayor índice de suicidio, aquí en el país, estamos hablando que es Chihuahua con 10.7 suicidios por cada 100.000 habitantes, de ahí le sigue Aguascalientes con 10.1, después sigue Sonora con 9.1, y luego los estados con menor índice, sería Oaxaca con 3.1, Veracruz con 2.6, y aunque no lo pareciera, increíblemente, Guerrero ocupa el menor puesto, que sería 1.9. O sea, ya te pueden matar, secuestrar, violar, desaparecer, ya formar parte de los 43. Yo creo que en Guerrero es más fácil que te maten a que te suicides. O sea, así como están las fricias de las cifras de la delincuencia, el narcotráfico y toda esa onda, no, pues no, yo creo que lo que quiere la gente aquí es vivir. De hecho, también aquí me faltó investigar eso, me faltó investigar eso, no sé si Aguascalientes ocupa uno de los primeros lugares de crimen, de criminalidad, o Sonora, o... Estaría bueno saber, ¿no? ¿O cuál otro te dije? Aguascalientes, Sonora, Chihuahua. Sí, Chihuahua, por ejemplo, también, ajá, porque de ahí Oaxaca creo que no tienen tanto conflicto, Veracruz, pues ahí sí ha habido un conflicto. O sea, vemos que ahorita México en todos lados hay conflictos y hay problemas. O sea, pero sí sería bueno como que saber. Sí, pero es interesante como que en Guerrero, con toda la delincuencia, las personas no incurren a eso. Son felices a pesar de todo, supongo. Un saludo para los de Guerrero. Sí. Después de ahí también influye el grado de estudio, que por ejemplo, el mayor porcentaje de las personas que incurren en el suicidio son personas que tienen algún grado de estudios en secundaria, ya sea primero de secundaria, segundo o tercero. Esos ocupan el 33.2%. Después de ahí le siguen las personas con primaria. Igual lo mismo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, dependiendo del grado. Igual llevan una cifra del 30.2%, o sea, le sigue abajo de secundaria. Después de ahí van las personas de bachillerato con 17.9% y después sigue con el 8.1% las personas con licenciatura e ingeniería. O sea, que prácticamente no importa el grado de estudio que tengas, puede que pases por estas situaciones. Pero estás dando una cifra más alta a las personas que tienen un nivel educativo menor, ¿no? ¿Estás diciendo que el 30% es secundaria? No, pero hasta eso es curioso porque secundaria y primaria son los de mayor índice. Pero después de ahí, te digo, el más bajo vendría siendo de personas de preescolar con el 0.1%. O sea, de las personas que se han suicidado, esta estadística arroja que el 0.1% se han suicidado. Bueno, que han tenido una escolaridad de preescolar. Los niños de kinder, matándose con su cuchillo sin filo. Ok. Nada, nada, ahorita me comentaría. No sé cuál sea la estadística. Bueno, no sé si... Pues es que estábamos hablando de que son de 15 a 29, entonces dudo que haya niños por ahí. Puede, puede, pero bueno. Entonces, sí, el índice más bajo son personas con un nivel de estudios de preescolar. No, no hay un índice de las personas que no tienen estudios. Después de ahí, otro dato que es el 65%, ¿eh? No entra ahí dentro de lo que viste, personas sin estudio. Ah, sí, las personas sin estudios ocupan el 4.7%. Son los más bajos, ¿no? No, no, no. Te digo que los más bajos son de 0.1%, que son los que tienen un nivel de estudio de preescolar. Ajá. Y de ahí también hay personas de posgrado que ocupan el 0.6%. O sea, de todos los niveles ha habido suicidios en base a escolaridad. Y luego de ahí, de estas personas, igual las que se dedicaban a alguna actividad laboral y las que no trabajaban. Las que se dedican a una actividad laboral, pues son el 65%. Y las que no trabajaban son un 29%. Entonces... O sea, los que sí trabajan son más altos en suicidios que los que no trabajan. Ajá. Sí, así es. Chale, debería ser al revés. Cuando no trabajas, no sé qué ha pasado. Bueno, creo que sí. Sí, ¿no? Pero te sientes inútil. No, no es personal. No, 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 claro que no. O sea, no es personal. Pero sí, uno pensaría que los que no están trabajando no están, no sé, en un buen momento. Y son los que dicen, no, no vuelvo para nada. Sí, de hecho, sí. O algo así. Prácticamente sería eso, ¿no? Yo había visto que, por ejemplo, en Asia, las personas con... o sea, tienden a tener estrés y depresión a causa de su cultura de trabajo intenso. Y que esto los orilla a cometer este feo y atroz acto que es suicidio. Entonces, a lo mejor es eso aquí mismo, ¿no? O sea, las personas que trabajan se sienten demasiado estresadas que recurren a, pues, a esto. Pogí. Y es que también habría que ver eso. Ya no trabajes ahí. Porque las cifras del Inegi no... Habría que ver eso porque igual las cifras no especifican si son hombres que no trabajan o mujeres que no trabajan, que vaya. O sea, aunque, digamos, las actividades del hogar sí son un trabajo, no se consideran como tal. Un trabajo formal, vaya. Sí, porque en sí el trabajo está lleno de estrés por lidiar con gente y, pues, ya sabes, los jefes tóxicos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en casa, obviamente, las actividades de casa son un trabajo y es pesado, pero lo haces a tu ritmo y a tu gusto. O sea, no tiene ese factor gente desesperante o gente que te ataca, ¿no? Eh, pues, sí, obviamente yo lo estoy hablando desde mi ignorancia, ¿no? No, realmente no me puedo poner en el lugar de una mamá que está a cargo de siete chamacos o de una que está a cargo de tres, de cuatro. Pues, no sabría decirte qué nivel de estrés manejen. Yo supongo que ha de ser bastante, ¿no? También. ¿Quién sabe, la verdad? Es que son muchos factores los que dependen. Creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Cómo sepa llevar este estrés, que creo que es un factor que determina mucho si alguna persona llega a caer en una depresión, en estrés o algo así. Cómo lidie con estas situaciones. Sí, según yo, de eso trata la inteligencia emocional. Ajá, es parte de... A ver, ¿qué es la inteligencia emocional, amiguito? Pues, es la forma en la que tú manejas tus emociones a tu favor. Es la manera en la que recibes los estímulos de ajenos, por ejemplo, de que se te murió tu perrito, cosas así. Y buscas la manera en que eso no te afecte, en que te impulse a continuar. O sea, buscas la forma en darle la vuelta a las cosas. Evitar que un evento feo o quizá traumático pueda frenarte. Sino que te impulse, te le dé significado a algo, te haga, pues, cambiar. Es algo así la inteligencia emocional. Igual no soy experto nada del tema, pero algo de eso hay. ¿Ustedes? Sí, pues, de hecho, ahorita tú que mencionas esto, no porque tú sepas de esto significa que alguien más lo sabe. Entonces, yo creo que aquí sí habría que buscar, acercarse a una persona especialista que te ayude en estos temas. Porque, de hecho, estas organizaciones mundiales de la salud están promoviendo el día en contra del suicidio. Porque sí dicen que ya estas cifras van en aumento cada vez más y que sí es un nivel de problema de salud. O sea, sí es algo ya preocupante, ¿no? Entonces, sí se necesita ahí... Tomar acción contra esto. Correcto. Sí, ya que se sale de control, se busca concientizar. Y es como lo habíamos platicado, estaría genial investigar bien del tema porque no somos para nada expertos. Solo somos gente que lee y busca datos interesantes y pues se los traemos. Pero como tal no somos una guía de consultoría, de algo de información 100% verdadera. Entonces, se estaría bien chido investigar bien y planear. Claro, o sea, comprometernos nosotros para dar este tema lo mejor que podamos, tener toda la información o la mayor información que podamos para, pues, hablar sobre esto. Estaría súper bien. Acuérdate que el audio sí está bien en ella. Ah, es correcto, dice ese chiste porque Nayelo se oye como robot. Esos chistes no, 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 realmente no son buenos. Porque se va a escuchar súper bien mi audio. ¿Tú investigaste algo en particular sobre las enfermedades, Nayelo? Las enfermedades que estuve buscando son... ¿O le diste algún enfoque? No, no son las mismas que tú. O sea, estuve buscando las enfermedades, bueno, los trastornos, mejor dicho, más extraños y son iguales a los que tú tienes. Sí. Por ahí estuve echándome un clavado y encontré otras cuatro trastornos mentales que suenan interesantes. Por ejemplo, hace rato Nayel hablaba sobre de que una persona siente que hay un doble de él, ¿no? Hay una enfermedad o un síntoma que se llama síndrome de Cap-Cras. Cap-Cras, suena como una festividad curia. Hay un síndrome de los de Jerusalén también. En este caso dice, ahora, dice, es una patología poco frecuente con una prevalencia del 0.12% en la población general. Este síndrome se caracteriza por un delirio que presenta el paciente en el que cree que su familiar o persona cercana ha sido reemplazada por un impostor que es físicamente igual. O sea, ¿crees que tu mamá, que se ve como tu mamá? Pero no es tu mamá. Pero no es tu mamá. O sea, que es un, es alguien impostor. Ajá, que es un impostor. Hay otro que es síndrome de la mano ajena. Ah, sí, sí. Ah, es una de las personas de, esa mayormente se presenta en personas que han sufrido algún tipo de amputación, creo, ¿no? No, ese es del dolor de la, el dolor de la mano fantasma. El dolor de la mano. No, este síndrome de mano ajena es un trastorno neurológico poco frecuente en el que la persona sufre movimientos involuntarios e incontrolados de uno de los brazos y manos. También se llama síndrome de la mano alienígena o de la mano extraña porque usualmente la gente no controla esa extremidad y puede esa extremidad agarrar un vaso y aventarlo y romperlo sin querer tú hacerlo o darle un golpe a alguien o pegarte a ti mismo. Como supuestamente esta gente siente que su humano tiene una personalidad propia. Hay por ahí otro síndrome que se llama síndrome de Otelo. Esto. ¿De Otelo? Ajá, esto lo padecen muchos, muchos humanos. Bueno, no, no es cierto. Se puede, se puede confundir, ¿no? Este, el síndrome de Otelo, ah, es, es, lleva su nombre por la, una obra de Shakespeare. Eh, dice, toma el nombre de la conocida obra de Shakespeare, Otelo, que mata a Desdemona, Desdemona, supongo que es una, una mujer, poseída por unos celos enfermizos. El síndrome de Otelo es un delirio en el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. ¿Así se llamaba? ¿Desdemona? Ajá, Desdemona. Habrá que leer esa obra de Shakespeare. El significado se llama, el significado según es desgracia, desdicha. Ah, pero, de, no. Y, Desdemona es una mujer hermosa de raza blanca y una debutante veneciana. Sí, supuestamente es un personaje de una obra de Shakespeare llamada Otelo. Eh, hay otro síndrome que se llama síndrome de Alicia en el país de las maravillas. Dice, es un cuadro clínico infrecuente y alarmante, caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal, el tamaño, distancia, forma o relación especiales de los objetos, o sea, sus formas, su distancia. Y también tiene problemas con la forma en la que transcurre el tiempo. Imagínate, se va todo, todo, todo confundido, ¿no? Por ejemplo, yo les platico algo, cuando, cuando recién, mi primer día que salí del hospital, después de haber estado internado, yo estaba todo débil, ¿no? Y todo bajo de potasio y cosas así. Entonces me quedaba en el cuarto, sí, te lo juro. Estaba, estaba, estaba bajo de todo eso y estaba, pues, en el cuarto, me quedé en el cuarto de mi hermano. Y en una de esas, en la noche, me dieron ganas de, pues, de ir al baño. Pero, pero, ya estaba yo despierto, pero tenía una enorme confusión. Yo decía, si me paro al baño y abro la puerta y voy al baño, ¿realmente me estoy parando a ir al baño? O sea, era esa constante, pues, ahora sí que preguntarme si lo que estoy haciendo realmente lo estoy haciendo. Algo así como un viaje astral, que los viajes astrales son algo así como de, de estás dormido y de repente tu alma, tu, tu, tu ser se despliega. Tu alma se va y viaja. Y te pones a viajar. No, 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 algo tan tomado. No, no, porque yo estaba despierto, yo me veía despierto. Algo así como que el muerto se te subió. No, tampoco tiene nada que ver con esto. En ese momento se cuestionó su existencia, básicamente. No, simplemente yo estaba sentado en la cama decidiéndome si lo que iba a hacer realmente lo iba a hacer y si lo hacía realmente lo estaba haciendo. ¿Vale la pena ir al baño? O sea, en un episodio de esquizofrenia, esquizofrenia, estaba como muy confundido. O sea, todo, todo me lo preguntaba a mí mismo hasta que como que dije, mira, empecé a tomar control de la situación, dije cálmate, acabas de salir al hospital, nada más párate, para el baño, haz del baño y regrésate y vuélvete a dormir. No, porque tenía, tenía así muchísima confusión. No sabía si lo que estaba pasando era real o no era real. Entonces, no me imagino cómo esta gente que sufre ya de eso, que es clínico, que es algo de todos los días que no pueden combatir, pues, cómo, cómo es que, pues, que, que sufren con esto día a día. Y seguramente hay más enfermedades que se nos pasaron a nosotros, hay más síndromes extraños que quizá pueda, puedan ser un poco más interesantes o más impactantes, pero no sé si ustedes tengan más, más que mencionar o algo más que, que agregar. Ya mero llegamos por ahí a la hora. Seguramente en edición va a quedar un poquito más corto, pero algo más que ustedes quieran agregar. Están muteados. Ah, ya estoy muteado, una disculpa. Que te digo que yo tenía, este, las formas más comunes de, de cometer suicidio. A ver. Y de ahí entre ellas resalta la forma en la que se quitó la vida el vocalista de Nirvana. ¿Es el que se disparó con una escopeta? Sí, mon. A nivel nacional, y de hecho esto es algo que vi que Nayelito traía de información, que a nivel nacional la mayoría de los suicidios ocurren en las viviendas particulares. Cosa que en Japón existe el bosque de los suicidios donde va la mayoría de las personas a cometer suicidios. Está súper interesante eso, eh, del bosque de los suicidios. O sea, sí está súper interesante ver el porqué. Yo creo que también deberíamos de tocar ese tema de, de, de las formas más locas o más, este, impresionantes en que se han quitado la vida, los lugares más recurrentes, no sé. Pero creo que deberíamos de tocarlo, pero dentro de, del siguiente capítulo donde vamos a hablar sobre esto, ¿no? De, del suicidio y todo eso. Va, entonces lo dejamos esta información. Sí, está bien, la intención es tocar más, más puntos. No, 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 bueno, sí, cuéntanos, por favor. No, 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 pues lo dejamos para el siguiente. Tú toca la, digo, la última. No, es que yo tengo mucha información sobre el bosque de los suicidios. No, porque si no se considera, este, acoso. ¿Eh? ¿Eh? Digo que yo tengo mucha información sobre el bosque, oye, es que nos escucho un poco retrasados también yo. No, pues sí, me vamos a tocar ese tema, me vamos a tocar ese tema para el siguiente capítulo. Creo que tenemos de mucho de dónde agarrar. Estoy muy bueno, chicos, ¿sales? Amiguitos, creo que lo importante de esto es que, les digo, se va a oír muy cristiano y muy, muy ceremonioso, pero valoren su situación actual, valoren su, 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 ¿cómo se dice? O sea, la forma en la que están constituidos ahorita de que no tienen ningún tipo de enfermedades ni nada por lo que están batallando, quizá algunos sí, pero son cosas controlables. Estas enfermedades, si bien no le dan a todos, sí es, pues, feo pasar por algo así, por lo cual creo que sí es muy importante que todos valoren el punto en el que se encuentran. Y, pues, no hay más, simplemente busquen un objetivo en su vida, metas constantes, y manténganse sanos, cuerdos, y generen el mayor, vaya, ayuden siempre lo más que puedan, generen la mayor positividad que puedan con la gente a su alrededor. Bueno, esto en personas que se sienten bien, en personas que se sienten con alguna depresión, con falta de ánimo, que están dejando de hacer algunas actividades, yo diría que se acerquen con los profesionales, con psicólogos, con personas preparadas, no se vayan a acercar a estas sectas, a estos life coaching, a estos emprendedores de vida, porque al final terminan siendo... Violados. Violados. Pues sí, terminan así en una situación de mayor conflicto. Entonces, de hecho, estaba escuchando el caso de unos, de una secta que empezó tres, y luego terminaron dos, y luego otra vez regresó el tercero que se había ido, y luego al final terminaron cometiendo suicidio colectivo, y todo fue así como que por una persona que dijo, ah, este, el alien supremo va a venir por nosotros, pero tenemos que abandonar nuestro cuerpo. Sí, no manches, es, es, para mí es sorprendente cómo es más fácil manipular a un grupo grande de gente, que a uno individual, o sea, la, el pensamiento colectivo es muy, es muy, ahora sí que es como la corriente, o sea, un vasito de agua no te mueve, pero qué tal un chapuzónzote de agua ahí, pues quieras o no, te vas con toda la manada. Bueno, depende del vasito de agua cómo te lo avientan, si te lo avientan directamente a la cara, yo creo que sí te mueves. Bueno, eso sí, pero el agua, no el vaso, no man. El vaso también, si te lo avientan, te mueves. ¿Algo más que decir, amiguito? Nada más, amiguito. Pues, este, sean felices, cuando puedan, disfruten también su tristeza, pero, pues, saquenle, saquenle provecho a todo, ¿no? Pues, acá andamos, despedimos a Nayelito, porque se tuvo que ausentar ya. Este tenía que ir a su carrera de furros. Exacto. A perseguir el gato que tenía que, ¿cómo dijiste? Amasar. Amasar, exacto. Pues, ya están, amiguitos, cuídense mucho, adiós. Bye.